Y regresamos, amigos, precisamente sobre esta información, a la avenida Victoria, punto de llegada de la marcha opositora. Nuestro compañero Jesús Manzanares nos ofrece un recuento de lo que fue esta movilización. Adelante Jesús, te escuchamos. Gracias amigos de Venezolana Televisión, nosotros nos encontramos justo en el punto de la avenida Victoria, donde llegó la marcha de estudiantes opositores que fue convocada para el día de hoy, que fue acompañada además por partidos políticos de la derecha venezolana. Como ustedes pueden ver en las imágenes de Venezolana Televisión, ya se restableció totalmente el tránsito vehicular en ambos sentidos de la avenida Victoria, sobre todo para aquellas personas que van hacia el oeste de la ciudad capital, avenida Fuerzas Armadas, El Paraíso o La Roca Tarpeya, o en su efecto, en sentido contrario, para aquellas personas que desean ir hacia Los Ilustres, o en su efecto, los predios de la Universidad Central de Venezuela. Y los símbolos, se restableció totalmente el tránsito una vez que estudiantes de la oposición se decidieron marchar hasta aquí, hasta este punto de la ciudad capital. A esta hora yo quisiera que ustedes presenciaran, escucharan específicamente esta conversación que sostuvieron, personas que participaron en esta marcha de la oposición, un tanto frustrados, justamente porque los convocantes, es decir, Leopoldo López y Enrique Capriles Radonji, no llegaron hasta el final de la marcha junto a la rectora Cecilia García Aurocha. Veamos. Hablamos con Goico, que es el presidente de la federación. ¿Qué dijo Goico? Goico lo que quiere es lo que desea. ¿Qué dijo Goico? Goico es un parzante que lo que está haciendo es que lo manipule la policía y que le dé más ficha a las cámaras. Porque ella está de refrito. Ella está ahí nada más que para ganar popularidad. Entonces, ¿qué dijo? La marcha que da hasta aquí, la marcha fue un éxito. Agua, 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 agua. Aquí lo que dice es que es un procedimiento político. El meñeto de la violencia es un fundamento que quiere ser concejado. Ese es el peo que hay. ¿Cuál es ese? El de la Chiva. El gozo de la Chiva, el de la... El de la Chiva, el de la Chiva. Un grupo de personas revolucionarias que viven en los sectores de San Agustín, el cementerio que colinda justamente con la avenida Victoria. Se acercaron en apoyo a los cuerpos de seguridad y en apoyo, por supuesto, al restablecimiento del tránsito vehicular. Una vez que fue trancada la avenida justamente por esta marcha. Ellos manifestaron su respaldo total y absoluto a la revolución bolivariana. El poder popular está activo. El poder popular está activo. El poder popular está activo. Nosotros apoyamos a Nicolás Maduro, el presidente legítimo de nuestro país. Nosotros estamos con él. Mi nieta nació en revolución y por ella voy a luchar esta revolución. No me importa dar mi vida por esto. Chávez murió, por aquí estamos nosotros. Porque Chávez vive y la lucha sigue. Bien, esta hora entonces comienza a caer una llovizna sobre este punto de la ciudad capital donde, repetimos, llegó la marcha de estudiantes contra revolucionarios que fue apoyada por partidos políticos de la derecha venezolana y en la que se caracterizó una vez más por agresiones reiteradas contra periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos. Repetimos entonces, se restableció el tránsito vehicular por la avenida Victoria. Es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios.